Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí vamos rumbo a la ruta Tarongara y de ahí al RegioFez en Monterrey, Nuevo León. Vamos primero a Chihuahua y de ahí nos pasamos al RegioFez. Estos son todos los compañeros que vamos a hacer caravana ahorita. Pura vida, pura vida. Saludos, saludos a todos los amigos viajando por México en el revés. Y ahí está Loxo. Y aquí está la panameña. Esta es la que esta vez me acompaña. Saludos.